Hermosa y enorme casa en venta en San Lorenzo, de la mano de Diego Basis Propiedades. Ubicada en una de las arterias más importantes de la ciudad, sobre Sargento Cabral, al 800. Está sobre un terreno de 1050 metros cuadrados, de los cuales 526 son cubiertos. Posee 3 dormitorios en suite, uno con vestidor y toilet, aparte del baño completo con jacuzzi. Tiene living comedor, escritorio, cocina, lavadero, dependencias de servicio, habitación y baño completo. Family room con comedor diario y living de estar. Planta alta, playroom, escritorio para niños. Además, un amplio patio con quincho y pileta. Gracias. Fin No te pierdas esta oportunidad de la mano de Diego Basis Propiedades.